¡Suscríbete! 165 venciendo a Cristian Bonilla Pero surge la calidad, la experiencia de este hombre A pesar de su juventud, James Rodríguez y Pedro Franco Un defensa lanzado al ataque, el que consigue en ese momento La igualdad transitoria, minuto 79 Ya en tiempo de reposición, falta pena máxima sobre Duván Zapata De Soto no dudó el árbitro inglés Y James Rodríguez, qué impecable, qué clase Para convertir la anotación del triunfo ¡Suscríbete!